Grupo de Oro Presenta Principalmente para su distrito El monto de lo Donado al día de hoy Asciende a más de un millón Cien mil pesos En la plaza Melchor Ocampo El legislador del Partido Revolucionario Institucional Entregó en el centro de acopio Un donativo equivalente a cien mil pesos Mismos que sumó a la serie de entregas de materiales Alimentos o dinero en efectivo Para asilos, orfanatos, asociaciones Contra el cáncer y escuelas que ha realizado Desde el primer mes en el que fungió como diputado Del Congreso de la Unión Estas 226 láminas Tienen un valor en el mercado Aproximadamente de setenta y cinco mil pesos Y además entregamos alimentos No perecederos Y víveres por un valor De veinticinco mil pesos La sumatoria de estas entregas En especie es de Cien mil pesos Que nos permitimos entregar Para nuestros hermanos Michoacanos hoy en desgracia La entrega del donativo fue atestiguada Por el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena Quien reiteró a los presentes Que la Secretaría de Gobernación Hizo la declaratoria de emergencia Para nueve municipios michoacanos E invitó a la población A ayudar a los más de Cuarenta y un mil damnificados Contabilizados hasta el momento Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Yamilet García Agencia Cuadratin